Turismo es una plataforma donde los tour operadores suben su información. Nuestra plataforma lo que hace es distribuye toda esta oferta que los tour operadores suben a través de más de 25 canales de distribución y venta globales. La industria del turismo, como sabemos, se ha desarrollado mucho en el área de las ventas online, pero no en los tours y actividades que la gente realiza cuando viaja a algún lugar. Vimos una gran oportunidad en esta tercera pata del turismo, que son los tours y actividades. Si un usuario viajero desea comprar un tour o una actividad, entra a la plataforma y tiene una gran cantidad de filtros y categorías para poder segmentar su búsqueda de acuerdo a sus intereses personales. Tenemos más de 600 tour operadores y más de 2.000 tours. Nos estamos consolidando como el más grande banco de datos de tours y actividades en el mundo de oferta turística de países de habla hispana. Actualmente operamos en cuatro países y en el 2018 pensamos hacer una expansión a varios otros países más, probablemente duplicando la cantidad de países en los que actualmente operamos. Ganar este premio nos impulsa a seguir creciendo y nos reafirma en nuestra necesidad de seguir ampliando geográficamente nuestra presencia en otros países de América. El éxito solo se consigue con la perseverancia y la convicción en las ideas que uno tiene cuando emprende algo.